A partir del 1 de abril del presente año entró en vigencia el nuevo régimen de facturación con el objetivo de reducir la evasión del impuesto sobre la renta, el cual las empresas grandes, pequeñas y medianas de Honduras deben implementar, de lo contrario serán sancionadas por la DEI. Es una ley que se aprobó en el año 2013, el reglamento en 2014. Todos los contribuyentes estamos hablando de más de un año que deberían de conocerla. Ahora, cuando uno se enfrenta a los desconocidos siempre hay temor y hemos estado muy abiertos para que los contribuyentes lleguen a la oficina de la DEI para que puedan hacer la consulta del caso. Sabemos que es un poco difícil, pero vamos a ir aprendiendo en el camino y ojalá que no tengamos muchos inconvenientes. La ley consiste en que a partir de ahora hay un formato especial para facturación, porque en el pasado se han descubierto algunas evasiones de fisco en el sentido de que algunos malos hondureños facturaban doble, sin las características específicas de la factura que debe de tener. Además, con el nuevo régimen de facturación permitirá ampliar la base tributaria, convirtiéndose en los negocios clandestinos ilegales para evitar la defraudación fiscal, donde ya se anuncian operativos por el próximo mes por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingreso DEI. Un margen de tiempo, porque acuérdense que eso es escalonado, le toca el próximo mes a los contribuyentes con RTN 2 y 3, y luego 4 y 5, entonces no podemos estarle cayendo así por partes. ¿Qué sanciones vienen para allá? La sanción es de acuerdo al Código Tributario, porque en ese momento in situ en el lugar nos vamos a dar cuenta si el contribuyente acató la ley o no la acató. Podemos hablar de 12 salarios mínimos, por ejemplo, que son 84 mil empiras, y para una empresa mediana ya pesa. De igual forma, el titular de la DEI de la CEIBA afirmó que mantendrán un control de la impresión de facturación para los contribuyentes. Como las imprentas ya están autorizadas, y no todas, en ese sentido tenemos que tener una vigilancia exacta sobre la documentación y sobre las imprentas, para que ellos, de acuerdo a la ley, hagan las emisiones que los contribuyentes soliciten. Lo más importante de esta ley, el contribuyente puede pedir 100 talonarios, entonces el sistema analiza la solicitud y de repente no tiene la capacidad como para contar con muchos talonarios, entonces le corta la solicitud. Le da lo que la institución desea que se le pueda dar después de un estudio minucioso. Para Telenoticias les informó José Guillén en cámaras, Efraín Guerrero.